El Tribunal Internacional de Justicia de la Haya anunció esta mañana, lo hizo hace muy poco tiempo, nosotros lo llevamos en vivo, que va a abrir una investigación por los posibles crímenes contra la humanidad cometidos en medio del conflicto libio. Entre los investigados figura el gobernante Muammar Gaddafi, miembros de su familia y también podría estar bajo investigación la oposición. Con los detalles de este anuncio está con nosotros Claudia Rebaza, siguiendo esta noticia desde la capital británica. Claudia, muy buenos días. ¿Qué dijo hoy Moreno Ocampo? Hola Carlos, en una conferencia de prensa frente a muchos medios de comunicación, el fiscal Luis Moreno Ocampo dijo que Muammar Gaddafi, como tres de sus hijos y miembros de su círculo cercano, serán investigados por los sucesos acontecidos en Libia desde el 15 de febrero. Escuchemos qué dijo. Hemos identificado a algunos individuos con autoridad de facto o formal que tienen autoridad sobre las fuerzas de seguridad que cometieron los crímenes. Son Muammar al-Qaddafi, su círculo interno, incluyendo algunos de sus hijos, que tienen la autoridad de facto. Además hay gente con autoridad formal que debería prestar atención a los crímenes cometidos por su gente, porque no están evitando o deteniendo o castigando esos crímenes y ellos podrían ser culpables ante la ley. El jefe del régimen de seguridad e inteligencia militar, el jefe de la seguridad personal de Gaddafi y el jefe de la organización de seguridad externa de Libia. De modo que quisiéramos utilizar esta oportunidad para darles notificación que si fuerzas bajo su control o comando han cometido crímenes, ellos podrían ser responsables criminalmente. Nosotros trabajamos imparcialmente y tenemos cierta información que algunos grupos de oposición también han utilizado armas. Quiero ser claro, si grupos de oposición cometen crímenes, también serán investigados. Y Moreno Campo también mencionó como personas que van a ser investigadas al actual secretario de Relaciones Exteriores y al comandante de la brigada número 32 de la Armada. También Moreno Campo en una entrevista más temprano con CNN se refirió a las tropas y a los miembros de las Fuerzas Armadas. Él dijo, quiero tomar esta entrevista y esta oportunidad para darles un aviso muy claro. Quiero ser muy claro, si las tropas han cometido crímenes, ellos pueden también ser responsables criminalmente, dijo Ocampo. La investigación correrá desde el día 15 de febrero, Carlos. Luis Moreno Campo también mostró un mapa durante la conferencia sobre los lugares específicos en donde estos crímenes, se sospecha, han sido cometidos. El fiscal también resaltó el papel de Facebook en este nuevo mundo, como lo que él llamó, y las nuevas tecnologías. Luis Ocampo dijo, el caso de Libia está mostrando cómo el mundo está cambiando, cómo la tecnología está promoviendo nuevos contextos, debido a que Facebook es utilizado para diseminar redes sociales en diferentes países, pero de una manera pacífica. Pero en Libia el cambio pacífico ha sido afectado por estos crímenes y eso ha originado una reacción rápida. Carlos. Claudia, ¿cuál es el próximo paso? ¿Cómo van a investigar estos supuestos crímenes? ¿Pueden enviar personal al territorio libio? Moreno Campo no ha sido muy claro. Lo que ha sido muy claro es que ha dicho que esta investigación va a pasos agitantados. Se ha tomado tres días para abrir esta investigación. El fiscal en este momento va a evaluar toda la evidencia presentada y será un juez quien dará el pase final para abrir una investigación más grande. En el caso de que se decida, se determine que esta investigación se lleva adelante, se emitirían órdenes de arresto. Pero estamos en la primera fase que es la evaluación de toda la evidencia presentada. Pero parece que la Corte Internacional está teniendo un papel muy activo y quiere tener este proceso a pasos agigantados. Carlos. Estaremos atentos a ese proceso. Gracias, Claudia. Claudia Rebasa se encuentra en Londres.